...hacia ti, lo que quieras decir. ¿Allá? Así, aquí. Bueno, yo quería decir que... Mami, te quiero mucho. A toda la gente de coro, ya saben, siempre... Síganme apoyando. Mari Lourdes, allá en Alícola, nos vemos pronto. Ay, Luis, yo quería saber dónde está el estudio de a quién quiere ser millonario. Lo que pasa es que yo adoro al doctor Eladio Lares. Me encanta. Lo amo, es lo máximo. Un tipo todo así, todo siempre impecable. Me fascina el doctor Eladio. Bueno, entonces vamos ahora con Patricia y el pase que nos tiene una información súper importante. Adelante, Patricia. Gracias, Luis Conrado. ¿Sabes cuánto tenemos acumulado? 250 mil dólares. ¡Un aplauso! ¿Sabes lo que es eso? Sí, yo sé lo que es eso. Eso es más o menos lo que gana Miguel Cabrera semanalmente. Bueno, pero todavía falta mucho más real. Así que Venezuela, a seguir colaborando. ¿Verdad, Conrado? Sí, Venezuela, por favor, no me dejes morir. Claro que no. Y además queremos hacerte una sorpresa para ti y para tus morochitos, para que muevan ese esqueleto. Así que, damas y caballeros, con ustedes, Chimbo y Cacho. Porque los hombres también tenemos derecho. No importa por dónde vayas a salir. El hombre está embarazado que casi explota y no piensen que a mí eso no me importa. Lo que voy a cantar no es un cuento para reír. Le creció la barriga poquito a poco. No podía creerlo, estaba loco. Pero era verdad, había algo dentro de él. Él es Conrado, el hombre embarazado. Que alguien me explique cómo le pasó eso a él. Él es Conrado, es un varón dueñado. Y ya me entienda cómo puede estar así. Él va a parir. ¡Tremendo varón! Él no puede tener un pollo en el horno. Es un tipo sano y no ve porno. No lo puede aguantar como pudo pasarle a él. Me pregunto si va a poder tenerlo. Tiene un hijo en el vientre. ¿Quién iba a creerlo? Tengo que preguntar por dónde ir a parir. Él es Conrado, el hombre embarazado. Que alguien me explique cómo le pasó eso a él. Él es Conrado, es un varón dueñado. Y ya me entienda cómo puede estar así. Él va a parir. ¡Estamos contigo! Cuando sube escaleras, ahora se agota. Ya no puede hacer fuerzas ni usar su moto. La vida le cambió. Hay un niño dentro de él. El niño le patea y yo lo toco. ¿Qué será futbolista o un gran piloto? No lo puede negar. La cigüeña está por venir. Él es Conrado, el hombre embarazado. Que alguien me explique cómo le pasó eso a él. Él es Conrado, es un varón dueñado. Y ya me entienda cómo puede estar así. Él va a parir. Este hombre es un ejemplo para todos nosotros. Conrado, es un símbolo del nuevo milenio. Él es Conrado, el hombre embarazado. Por la liberación de los hombres. Él es Conrado, es un varón dueñado. Él es Conrado, es un varón dueñado. ¡Conrado, yo estoy contigo! Él es Conrado, es un millón de amigos obligados. ¡Bravo, bravo! ¡Qué bueno! Por supuesto, antes que nada, queremos agradecerle a Chimbo y a Cacho por su participación y colaboración. Gracias, muchachos. De verdad que sí. Bueno, Chico, ¿cómo que colaboración, pana? ¿Qué va? ¿Esto no lo van a pagar, pana? Por favor, Chimbo, usted está en la bucha, palma. Claro que no, brother. Un momento, para, pero como yo suspendí mi cita con el peluquero y esto no lo van a pagar. No, arranquen, vale, quedó, quedó. Chichivo, para, por... ¡Nos queremos! ¡Somos los maquiniches! ¡Somos los maquiniches! Bueno, bueno, vamos a acercarnos hacia la tarima porque estamos llegando al momento culminante de esta noche. Dentro de poco toda Venezuela va a saber cuánto hemos recaudado. Venezuela y Latinoamérica. Conrado, ¿cómo te sientes? Bueno, bien. Bien, aunque vamos a darles ya a que termine esto porque no aguanto los dolores de la espalda y ya, mira, se me están poniendo los senos como una piedra. Sí, sí, entendemos tu dolor, pero como dice Patricia, yo creo que llegó el momento de tensión que el mundo entero está esperando. A ver cuánto se recaudó la cifra oficial. ¿Momento de tensión? Es así, no, ábralo tú. No puedo, no puedo. Bueno, estamos aquí entonces ya a punto de develar el monto. ¿Cuánto logramos recaudar? Ay, no puedo. Dale tú, Luis. Bueno, yo creo que la tensión se siente en el estudio y el mundo entero está esperando por esta cifra. De aquí depende el futuro de los morochos, lo sabemos. ¿Y si los vas a parir o no? ¿Natural o cesárea? ¿Qué pasará? ¿Recogerán el dinero? ¿Recogerán los recursos para el parto de Conrado? ¿Recogerán la basura en Caracas? No se pierda el próximo capítulo de... Yo soy Conrado, el hombre embarazado.